pero bueno chicos hoy es un vídeo especial bienvenidos a la gx house bueno amigos pues ya habéis visto varios planos de la nueva casa es una casa en la que vamos a vivir los tres a drink gómez y yo y aquí estáis viendo el jardín que está la entrada muy bonita llena de piedras de luces plantitas y esta es la parte donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo básicamente grabando es un jardín de 20 por 10 metros o así no es muy grande aunque la cámara a lo mejor lo parece tenemos una portería con unas puntuaciones que la vamos a usar un montón una cama de saltar que seguramente para algún vídeo la usaremos una canasta que nos va de locos también para los vídeos y un limonero que nos dijo el dueño a ver si dura todo el año hay también una curiosidad en esta parte de la casa y es que cuando la vinimos a ver el bueno lo que es el césped estaba muy hundido en esta zona o sea no se podía jugar al fútbol ni grabar ni nada le pedimos al casero que lo arreglase y con la lluvia nos dimos cuenta de que se vuelve a hundir otra vez de hecho esta parte de aquí como veis ya tiene un socavón y está súper hundida así que no sé a ver cuánto aguanta porque esta portería la verdad que la vamos a necesitar mucho pero bueno esta toma que estáis viendo ahora mismo es la foto que vimos cuando estaba la casa colgada en una web y fue la que nos enamoró la verdad o sea parece súper enorme por dentro no es tan 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 grande o sea no es la casa de ibai pero os va a molar mucho por cierto tenemos una mascota se llama senen perfecto y ya estamos amigos vamos a hacer el primer reto de esta casa a ver quién lo gana va a ser facilito puntuaciones cuatro tiros cada uno alejándonos y el que más saque de puntuación por ganar el primer reto de la casa de la jeque y ya que va a ganar quién creéis que va a ganar primero así se meten las de 50 no se lo meten ni a la de 50 a la de 10 a la de 10 a la de 10 que no que vaya a 50 como está como me lo creo hermano a mi lo creo que es golazo venga gomen naga vale vamos es que yo solo si ir a las encuadras tío que malo es que pero lo vas a contar enserio no pero que le he pasado tiras por tiras y a ver donde entra ay vamos como iba tío como iba para quedarme tranquilo la voy a meter por el video ahí esta tienes la mitad que yo enserio es asi tío ni las de 10 ni las de 50 ni las de 25 yo me mato a paja facilito no creo que ganes ya el reto como iba bro venga 25 35 lleva el desgraciado 25 35-50 con esas pintas es imposible que ganes a quien se la vas a meter con esas pintas nadie venga a ver calla la boca pero si la falla tiene raza gomen es que por que no entra tío no me lo creo primer reto la gx house para el bolsillo madre mi madre no puede ganar no puede ganar vamos 60 pero es que no vale si te caes si vas a 25 le empatas perfecto un dia mas que gana 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 el campeón de la kinglip espectacular primer reto de la casa se lo lleva a adriy contreras la gx house en fin ¿Puedes seguir sin decir NADA? Yo quiero decir algo ¿Qué? Que el repartidor de Amazon... Más guapo, ¿eh? Un repartidor de Amazon tiene este flow, bro No tiene este flow en la vida ¿Qué estás haciendo? ¿Un house tour? Hacemos un house tour, ¿no? ¿Hay que hacer un house tour, tío? No, yo no he enseñado nada, tío Es que yo soy muy privado, a mí no me gusta enseñar muchas cosas No, no, no he privado, lo siento A mí me agarré pan pifla Enseña todo La enseñamos, a tomo Vale, señores Primera puertita a la derecha Este baño solo lo usa Gomen Auer, ¿vale? Es un baño de rata, como él O sea, que solo lo usa él No, no, en serio Vamos a usar esto simplemente para cuando te entra un apretón Y estás en el bajo y no puedes subir arriba ya ¿Cómo, cómo? ¿Y tenemos? ¿Puedes subir dónde? ¿Un botiquín? ¿No puedes subir dónde? Arriba ¿Cómo? ¿Arriba hay más de una planta? Y de dos ¿Y de dos? ¿Y de tres? ¿Y de tres? Venga, a la ¿Cuántas hay? A tomar por culo Adri, ¿con tres que más? Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro plantas Bueno, eso, un baño sin mucho misterio No, con mucho misterio, porque es el único baño con vestillo El tío también tiene... Este tío hizo cosas en este baño Por aquí tenemos el salón de la casa donde duerme Adri con tretas, donde echa sus siestas Este es el sofá que más suelo usar yo, o sea es el mío, y ese es el mío también Como decía Adri, usan aquellos dos de allí, ¿vale? Y esto es para apoyar los pies No, es una mesa, cabrón Ah, es una mesa Perfecto Este es mi setup, aquí en donde haré streams a partir de hoy, con esta webcam de última generación Tecladito tocho, teclado, o sea, ratón este de aquí, una funda del móvil por si me canso de la mía la cambio No, pero la verdad es que... Qué cabrón, hermano Y encima tiene... El foco que te has comprado es guapo, eh Encima tiene cartas para ver el futuro, tú ¿El qué? El foco que te has comprado es guapo, es bueno Este foco... Me lo recomendaron y lo pones ahí... Hostia, está... Iba muy bien la verdad Un poco tieso, te imaginas que me cae ahora Pero para, 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 me jodas el foco que tengo que hacer directo ahora cuando terminemos Mi parte favorita, el árbol este que se está jodiendo Este árbol me toca los huevos siempre que me levado Siempre, tío Lo va a ver el casero Lo cuidaremos Esto es artificial, bro ¿Es artificial? Ah, bueno, Gómez comprado, pero ya está, da igual Comprado, te hice la pela Aquí tenemos la mesa donde solemos comer ¡Ah! Este es mi sitio normalmente Este es el de Adri Y ese es el de Gómez El mío es este de aquí Ah, eso es verdad Estoy aquí con mis apuntes, con mis estudios, con mis cosas Aquí es donde Adri suele hacer cositas Y también tenemos por aquí un minibar Que solemos usar Es un minibar, ¿no? ¿Pero qué pasa? Que nosotros lo usamos ¿Eh? Nosotros lo usamos para poner nuestros trofeos A ver ¡Coño! Y tan minibar Es de Adri todo Es mío, mío, mío Todo de Adri Contreras Alexa, ¿quién es Adri Contreras? Adri Contreras es creador de contenido de formato corto Y comentarista de deportes de transmisión conocido por compañeros ¡Alexa, cállate! Alexa, ¿quién es Gómez Náuer? Traducido de bailorlariat.com Nadadora de espalda de corta distancia que tiene grandes esperanzas en su equipo ¿Quién es como snowwear? Nadadora de espalda, tú ¡Alexa! ¿Quién es Joan Ramos con X de mixta? Traducido de satchear.com Joan Ramos es un dibujante ¡Uy! ¡Esto no nos ha dibujado nada! No, de hecho sí que nos ha dibujado, ven por aquí Estos dos cuadros chicos, no nos dicen nunca De Joan Ramos con X de mixta Tenemos también por toda la casa cámaras que no estamos muy seguros de si nos ve el casero o no Yo creo que sí Si nos ve, está jodido porque alguna diablura ha visto por aquí Yo creo que ha visto bastantes diabluras el casero, pero bueno, confía en nosotros Raúl, te queremos, ¿vale? Vale amigos, a la planta de abajo se baja por esta puerta misteriosa, ¿vale? Dale un trago antes A ver ¡Joder tu ginebra! ¡Ah! ¡Muy bien ha burbujeado y todo, eh! Está a punto de tirar su la cabeza para el hecho Mejor que lo pruebe Bueno amigos, pues esta es la planta baja de la casa Hostia, se escucha un poco de eco, ¿no? Pero bueno, da igual Tenemos por aquí muebles que usamos cada uno pues para meter las botas Bueno, Gómez no lo usa para nada Y Adri también lo usa para las botas Tenemos tres puertas La primera Joder, como un peso Al garaje Esto es el garaje Aquí te dejas el coche y apareces en tu casa ya Y se abre con mando la puerta Una barbaridad Bueno, ahí tengo el coche aparcado Que no os lo voy a enseñar Seguimos Ya no cierra Me lo creo, la acabo de burlar, hermano Una pesada Confía en nosotros, Raúl, te queremos, ¿vale? Aquí tenemos un trastero ¿Para qué lo vamos a usar, Adrián? Para jugar las cartas Bajo las cartas Para estudiar un poco, ¿no? Tenemos unos armarios que no sé que tenemos, la verdad ¡Eh! Que eso es mío, déjamelo A ver ¡Déjamelo! No sabré ni cómo se abre el armario Hay un par de botitas que vamos a robar No vamos a poner todas y tirar las al sol No Porque justo usamos la misma talla, hombre Bueno, pues déjalas Odenaditas perfectas Vamos con el siguiente trastero Bueno, y este trastero se usa para la lavadora ¡Hola! ¡Cómo huele, loco! ¡Me cago en la mano! ¡Dios! No, pero no lias así hace media hora Eso es de humedad, yo creo No, que huele ¡Oh! ¡Cómo huele! ¿Es eso? ¡Ah! ¡Ah! Es mentirosa, es mentirosa Es mentirosa Es mentirosa Para arriba Para arriba Vale, señores Vamos con la... Tercera planta, ya me lío Tercera Vamos para allá Esta planta es la de las habitaciones Primera habitación De Gómez Nalga Me enseñaros la a mí Teoría era la peor habitación, ¿vale? Pero Gómez la ha transformado O sea, quiero que veáis este vídeo De cómo estaba la habitación antes Y cómo está ahora ¡Qué coño! Un muy buen cambio, ¿no? Hay muchas camisetas, Gómez Te dejo abrir esos amarios A ver qué tiene por abrir Ropa colocadita, pam Camisetas, pantalones La verdad que es muy bien colocado todo ¡Eh! ¡Quieta, quieta, quieta! Que esto me gusta Pantalones de... Deporte cortitos Todos colocaditos Gómez como veis es un tío muy ordenado Nunca tiene... Nunca tiene... Nunca tiene la habitación desordenada, tío A no ser que hagas este vídeo dentro de tres meses Casi no estará Dentro de tres meses Dentro de tres meses Hace tres horas La habitación más humilde La habitación del... Uy, perdón, sorry, sorry, sorry La habitación del bicho, ¿vale? Esta es la mejor habitación de todos Es la peor... O sea, tienes... ¿Qué tienes, bro? Tienes... Cama Tienes almohadas Que yo en mi habitación ya lo veréis Pero no tenía almohada ¡Hala! Tres mesillas La cama es comodísima Tiene aquí... ¿Cuántos cajones, bro? 8.000 Televisión de la leche Colonia Barceló ¿Tiene de todo, hermano? ¿Tiene de la leche? Tiene de todo, bro De la televisión No sé, cosita ¿No? Sí, le iba a plantar miñordo Lávarme los dientes A quitarme el sobaco No sé, cosa básica, ¿no? Un baño, bro Amigos, vamos a ir más rápido Esto es poco de a poco ya Baño Mío y de Gómez No tiene mucho misterio Mi ropa sucia por ahí Un baño... Y ya está Y vamos con la habitación Joder, has dejado el cacetín de la gallufla ahí, tío ¿Qué es esto, hermano? ¿Quién ha sido? No me... ¿Quién ha sido, bro? Pues está ahí, bro Pues es tuyo, yo me que me cuento Es mío No me estoy yo No te voy a decir a qué huele, bro Mi habitación Que están las luces encendidas Perfecto, gastando Tiene aquí el chismito este para regular la temperatura Tiene la camita aquí Que hasta hace nada No tenía ni almohada Ni edredón O sea, dormí básicamente en un colchón tres o cuatro días No pasa nada, no me quejo Adrián Jodiendo Prueba esta cama Es una pedazo de mierda 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 Bueno Sean Va a parecer que está en el Sambala No pasa nada, señores Porque yo solo me p***o No f***o Me va a quedar de pajero Es lo que hay, amigos Es lo que hay Hermano, te acabas de tirar un pedo en mi habitación Vale, amigos Los armarios Nada, aquí guardo camisetas Colonias un poquito Y la camiseta de mi equipo favorito La verdad que la casa de armarios va bien equipada Chaquetas Un poquito de zapas Y listo Y en ese que tiene Este cuesta abrirlo un poco No se puede abrir Tengo la ropa de grabar Es solo de ropa de grabar Y algún pantalón que no me cabe en el otro Oye, no Vamos a la parte de arriba El ático Bueno, señores Si aquí el ático No lo usamos Te roban el coche Una polla Mira, por allí, corre, corre Corre Chicos, por favor Niños a esta casa No O sea, fuera lo que queráis En serio Nunca negamos una foto en nuestra p*** vida Intimidad O sea, en casa no, tío Han casado, bro Están ahí No, no, es que el otro día se tiraron desde las 13 de la tarde a las 9 de la noche, tío Es como... ¿Los mismos? Yo que sé 5.000 likes y me he hecho una play con ellos Pero es cierto Olo, olo, olo Que hay un millón Hay un millón Se me acaba de ocurrir una cosa bellísima ¿El qué? No Cuando pongamos el jacuzzi ahí Saltito desde arriba ¡Uy, tío! El jacuzzi No me lo creo, hermano Hay trampolín, hermano Solo falta una cosa, hermano ¿Cómo subimos aquí? Bueno, con una escalera Compras seis escaleras, ya hace falta Pero un mortal de ahí al jacuzzi Espectacular, hermano Mira, soy capaz de hacer el mortal y quedarme en este p*** Señores, y para acabar tenemos la cocina Que tiene así una mesa americana Que la verdad cuando la vimos nos gustó mucho ¿La mesa americana es? No se llama mesa americana Cocina americana Bueno, una cocina americana, hermano Esta es americana también Esta cocina nos gusta mucho porque tiene electrodomésticos muy inteligentes La nevera es bastante amplia El 90% lo que hay aquí es más Pásame mi vatio de protex, por favor Y voy Y si abres así, se abre solo ¿Qué quieres? Se abre solo para las bebidas Congelador que es bastante amplio también Y esto es lo mejor Si le das aquí, echa ¿Pal perrete? ¿Pal perrete? Agüito Bof Si le das aquí, echa hielitos Cuidado, Gabri Cuidado, Gabri No, la vas a liar Eso Hielitos Y si le das aquí, echa ¡Crucet! ¡Crucet! ¿El hielito picao? ¡Crucet! Ya lo pica mucho, eh Perfecto Luego tenemos la vitro Que es un c*** gordo Es también muy inteligente Es mi parte favorita Si pones la sartén Es donde cocina Adri todos los días Si pones la sartén en cualquier sitio Automáticamente pilla esa zona y la calienta Espectacular Seguimos Fregadero súper amplio Coño, la c*** aquí, hermano Que ocupaba aquí Horno, micro La cena que más usamos, la verdad Lo mejor de la casa Es esto Llegas aquí y tal Habla, Gómez Pídeselo Pídeselo Alexa Ábrete Cierrate Todo muy moderno, muy inteligente Y por último para acabar, amigos Aquí si abres Tiene que poner así No se vea así, no Perfecto Pero así sí No De momento no se ve Si abres aquí tenemos Un jardincito Con unos asientos y un jacuzzi para merendar Y también tiene un toldo Que no lo vamos a enseñar ahora Porque ya es de noche Y se nos ha complicado Hasta aquí el vídeo Si os gusta No, esperad No puedes pedir aquí, bro Falta una habitación La mejor de la casa ¿La enseño ahora o la enseño más adelante? Hola ¿La sorpresa? Sí ¿La que nadie ha visto nunca? Nunca La que hay ahora mismo cosas valoradas en más de 10.000 euros Efectivamente No, pero la enseñes ahora, imposible No la puedo enseñar ahora No, ahora no Vale Hay mucho dinero ahí, eh La voy a enseñar más adelante Para el poco uso que le vamos a dar Esa sala Hostia, los niños Perfecto, niños Perfecto, niños Te cuelas tú directamente y entras aquí a la cocina Es mal Eso sí Te voy a hacer una copia de las llaves Y yo, de hecho, te voy a regalar la Kings League ¿Por qué? Yo, de hecho, te voy a hacer unos filetitos de aguja Y yo, de hecho, te voy a regalar esta camiseta Nada, chicos Hasta aquí el vídeo AGX House Se viene mucho contenido juntos Lo vamos a reventar Es un proyecto en el que hemos invertido bastante ¿Cuánto? Y bastante tiempo Estamos súper motivados Así que dejaos un like Te vas a romper Y nos vemos en el próximo vídeo Tu corazón Hostias Si eres buena gente